...superior a su rival y dominó en todos los aspectos, aunque el gol no se materializó pese a las ocasiones de Juan Delgado, Marfraele y Peter. Por su parte, el antoniano... ...acá rápidamente el recreo. Balón para... Tuven Serrano intenta meter el balón en la frontal del área, intento de control, queda para Juan Delgado el remate... ¡Y qué paradón acaba de hacer Nico Garnés! ...qué parada acaba de hacer Nico Garnés, que ha metido... Se me ha venido una imagen a la cabeza de cuando una vez el recreo jugó con el Real Madrid, se tuvo Casillas a tirarse al suelo para... ...no recuerdo qué jugador del recreo fue, pero hizo prácticamente lo mismo y eso es... Saca Nico Garnés, intentando atacar ahora la pelota Manu... ...para que la juegue Adrián Fona, buscando la picadita, buscando el cuerpo de Juan Delgado... ...se quejaba de un golpe de Alberto Gómez... ...el colegiado que no ha habido absolutamente nada... ...y qué nos gusta ver poquito a poco ese fondo cada vez más azul y blanco, eh... Sí... A la portería de Nico que se cierra, ha tenido que palmear Nico... ...dice el colegiado que sí, que ha sido saque de esquina... ...la melé del recreo en el centro del área, buscando la cabeza de Peter, sin problema... ...este por el momento tiene el balón... ...mira el balón de Adri Arjona, que fue muy forzado el remate de Peter... ...no se dio cuenta que por detrás tenía a Mar Fraile... ...y también es cierto lo que dice este peluque, aunque se está llegando... ...no está generando todo el peligro posible, porque sí que es cierto... ...que todas las acciones de Nico han sido fáciles para el guardameta... ...no ha tenido ningún tipo de problema... Uy, espérate, el fallo... ...el fallo entre... ...ha visto Peter de una manera muy buena, el balón que va a apurar línea de fondo... ...tiene que meter... ...la mano Nico Garnés... ...que todo preparado... ...dos minutos de tiempo añadido... ...bueno pues, dos minutos... ...y le va a pegar Víctor Barroso... ...ahí va a lo nueve, se le pega a Víctor Barroso... ...el balón que pasaba la barrera... ...pero que llega mansamente a la... ...que va a intentar encarar... ...que va a hacer la jugada por Senor... ...buscando el centro... ...teneró la mano de nuevo... ...ahora sí, el centro de Víctor Barroso... ...el balón que se envenena... ...las manos... ...de Nico Garcés... ...que se tira al suelo... ...que consigue atajar... ...al 10 del rey... ...que es para Peter... ...que lo va a intentar de nuevo el centro... ...el balón que se queda corto... ...que llega a las manos... ...de Nico Garnés... ...que se vuelve a tirar al suelo... ...Galán... ...que se va a animar... ...que le pega a Manu Galán de lejos... ...la mano de Nico Garnés... ...que vuelve a... ...apertura... ...a la mano izquierda... ...el balón de Juanito... ...buscando la cabeza... ...de algún compañero... ...mira el rescate de Peter... ...que para dónde Nico... ...y espérate... ...porque sigue la jugada... ...el balón para Juan Delgado... ...y hay un jugador del Antonio... ...es un jugador del Coffee... ...el fin, del город... ...bro negocio... ...que la que se va a tratar... ...lo buscó... ... quociestíssima. Así... Gracias por ver el video.